Muy buenas, este primer tema de conceptos previos en donde lo que vamos a hacer es ver una serie de cuestiones básicas que muchos ya conoceréis algunas de ellas y que bueno pues utilizaremos a lo largo de la asignatura y por eso lo vemos en este tema. Bueno, aquí tenemos el índice, el de lo que vamos a ver y vamos a empezar por ver lo que es una herramienta que utilizaremos a lo largo de la asignatura como es Bursuit, un proxy HTTP. Vamos a ver cómo se configura y cómo la utilizamos. Bien, vamos a ver el protocolo HTTP, ya lo conocéis sobradamente, no voy a insistir en ello, lógicamente. Es un protocolo de peticiones y respuestas y en donde bueno pues las peticiones pues ya sabéis tienen este aspecto. Ya lo habéis visto en otras asignaturas y no voy a insistir mucho en ello. Aquí tenemos como una petición, tenemos el método, en este caso es GET, hay otros métodos como el POST, etcétera, no GET, etcétera. Bueno, el recurso que se solicita, en este caso es seguridad HTML y la versión del protocolo HTTP, en este caso 1.1. Unido a esta petición, bueno pues existe una serie de cabeceras que le comunica el cliente al servidor. En este caso el servidor, que es localhost, el agente de usuario que utiliza el cliente, Firefox en mi caso, que utiliza como motor, como agente de usuario Mozilla 5.0, etcétera, etcétera. Los formatos que acepta, mi cliente, las cookies, es el aspecto de una respuesta. Aquí veis, bueno, pues la respuesta significativa, el código, la respuesta, el código que en este caso es 200 y significa que ok, te doy lo que tú me estás pidiendo, en este caso seguridad HTML, veis, aquí está en el cuerpo el recurso que me ha solicitado. Y además también, pues una serie de cabeceras, que utilizaremos bastante a lo largo del curso. En este caso las cabeceras que hay son muy sencillitas, el tamaño del archivo, el formato, de acuerdo, no tiene mayor trascendencia. Bien, vamos a ver y usar este protocolo HTTP a través de una herramienta que es el Bursuit. Con esta herramienta vamos a ir viendo en todo momento cuál es la estructura de las peticiones y las respuestas. Y no solamente las voy a poder ver, sino que las voy a poder modificar a mi gusto antes de que vayan a su destino. Bien, esta herramienta que utilizaremos la versión Community, bueno, pues la podemos descargar aquí y básicamente la idea es que es un proxy. ¿Qué significa que sea un proxy? Bueno, pues un proxy es un proceso que actúa en representación de otro. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hacer que el Bursuit actúe en representación del cliente, de Firefox, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí en medio entre cliente y servidor y va a actuar en representación del cliente. Es decir, cuando el servidor está conectado, está conectado realmente con Bursuit, pero él piensa que está conectado con el Firefox, porque este actúa en representación de este. Vale, entonces, bueno, como está aquí en medio, pues lógicamente va a poder interceptar todo el tráfico. Como hemos dicho antes, bueno, pues para modificarlo, para verlo, para lo que queramos. ¿De acuerdo? Vale. Bien, bien, empezamos. Para instalarlo, aquí nos vamos a la página web de PostWear. Y, bueno, pues nos vamos a bajar la versión gratuita, la Community, que solamente tiene herramientas básicas. ¿De acuerdo? Si queréis, también os podéis bajar la profesional durante un mes para prueba. Bien, nos bajamos la Community y, como veis aquí, bueno, pues puedo elegir el sistema operativo. Puedo, puedo también bajarme un JAR, es decir, en Java. Si no puedo instalar en la máquina en la que estoy, no puedo realizar instalaciones. Bueno, pues me vendrá bien. No obstante, si podéis realizar instalaciones, yo recomiendo bajar una versión instalable. Porque, bueno, pues podemos evitar algún problemilla posterior y, sobre todo, con el tema de SSL, esta que depende de Java, podemos tener, en caso, algún problema. Mejor bajáis una instalable. ¿De acuerdo? Bien. Le dais a descargar y listo. ¿De acuerdo? Bien. Es entonces, una vez que tenemos el Bursuit instalado, lo arrancamos y tendríamos esta pantalla. Esta pantalla, veis aquí, que aparecen varias pestañas de diferentes funcionalidades del Bursuit. Ya sabéis, como os he dicho antes, la Community solamente tiene algunas funcionalidades. Bien, la que vamos a utilizar nosotros, fundamentalmente, es esta, la de Proxy. Bien, Proxy, aquí en la pestaña Intercept, veremos, posteriormente, todas las peticiones y respuestas que veremos y que vayamos interceptando. Aquí, el historial de lo que vayamos interceptando. Y aquí, que es donde voy ahora, las opciones. La configuración del Proxy. Empezamos por ahí y vamos a configurar el Proxy, antes de poder utilizarlo. Bien. Bien, lo primero. Bueno, aquí, como veis, el Bursuit, le decimos dónde está ejecutándose. Concretamente, está ejecutándose el localhost, 127.001, en el puerto 8080. Así es como arranca por defecto. Yo esto lo puedo modificar. Puedo cambiarlo. Si el 8080 lo tengo ocupado, le puedo cambiar el puerto. Vale, eso es lo primero. Luego, también le puedo configurar qué es lo que intercepto. Qué peticiones, qué respuestas. Aquí, por ejemplo, en este caso, tengo marcado que intercepto peticiones e intercepto respuestas. Le doy aquí, pues ya no intercepto respuestas, solo peticiones. Entonces, esto lo voy a ir configurando a mi gusto. Depende del trabajo que quiera realizar o la práctica que quiera realizar, bueno, pues lo voy a poner a mi gusto. Entonces, por ejemplo, en las peticiones, que aún está aquí, no interceptaría lo que son imágenes. GIF, JPEG, NPG, CSS, JS, ICO. Eso no lo interceptaría. Quito y ahí intercepto todo. Aquí le tengo puesto, que esto lo he puesto yo, pues se pueden añadir nuevas reglas. Esto lo he puesto yo. Que no me intercepte los ficheros TXT, porque Firefox realiza varias peticiones y, bueno, pues me molestan, digamos, para hacer mis prácticas. He configurado, oye, que no me intercepte las TXT. Para evitar que me salgan ahí constantemente las T hay que estar filtrando. ¿De acuerdo? Aquí hago lo mismo. La respuesta es intercepto todo menos las TXT. Vale, vale. Esto lo configuraría a mi gusto, como digo. Bien. Vuelvo a la pestaña de intercept. Me fijo que esto esté en intercept y son. Está en off. No va a interceptar. Va a estar ahí en medio. Va a capturar todo, pero lo va a dejar pasar sin interceptarlo. Vamos a dejarlo como que intercepta. Vale. Bien, pues en este momento, la situación es la siguiente. Tenemos instalado el Bushway. Está configurado. Pero este no lo conoce. Es decir, tal y como está ahora. Si yo me conecto con el servidor, en este caso, con mi localhost, ya sabéis que vamos a utilizar XAMPP, un Apache, con ASQL y con PHP. ¿Vale? Bien, pues si yo me conecto con el del Firefox, voy a conectar directamente, porque este no conoce a este. Ha arrancado, pero este no lo conoce. Entonces, hay que configurar Firefox para que utilice este proxy a la hora de conectarse. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces nos iríamos al Firefox y en este caso, para configurarlo, nos tenemos que ir a las opciones, aquí en opciones. Y en opciones, aquí tengo cinco pestañas, me quedo con la primera, en general, abajo de todo. Configuración de red. Ahí al botoncito de configuración y aquí me dice utilización del proxy para acceder a Internet. En este momento, no uso proxy. A lo mejor vosotros lo tenéis como autodetectar. Vale. Esto es autodetectar, me imagino que será cogerlo, la configuración del sistema o algo así. Bueno. Vale. Bien, entonces, le vamos a decir configuración manual del proxy. Y aquí le configuro dónde está el proxy. Ya sabéis que le hemos arrancado en localhost, puerto 8080. Si hubiera arrancado en 8081, aquí pondría 8081. ¿De acuerdo? Vale. Le digo también que lo utilizo no solamente para HTTP, sino también para HTTPS. Aquí esta pestañita. ¿Vale? Y, bueno, pues no sé si en las últimas versiones aquí te dicen no usar proxy para localhost. Quitadlo. Quitadlo porque en nuestras prácticas van a estar en localhost. ¿De acuerdo? Entonces, eliminad aquí localhost si se estuviera. No sé muy bien si en las últimas versiones está o no. ¿De acuerdo? Una vez ya que está configurado, le doy a aceptar. Bien. Una última cuestión. Antes de empezar a utilizar el proxy. Y es que en las últimas versiones de Firefox no funciona el proxy para localhost. Es decir, si tú utilizas desde Firefox, haces una conexión al localhost, no utiliza el proxy. Si haces una conexión a otro dominio, sí utiliza el proxy. Perfectamente. Pero, al localhost, que es lo que vamos a utilizar nosotros para las prácticas, pues no lo utiliza. Entonces, hay que configurar Firefox para que sí lo utilice. Para ello... Os vais. About.config. About.config. Y aquí, en about.config, es donde están todos los parámetros de configuración. Concretamente, tenéis que configurar este de aquí. Configurado. En about.config, definir el parámetro network.proxy.allow.hackin.localhost.atrual. Bien. Entonces, buscamos este parámetro. Network.proxy.allow. Vale. Lo buscamos. Network.proxy.allow.hackin. Aquí está. Ahí está. Este parámetro, yo lo tengo ya puesto a true. Lo tendréis configurado por defecto a false. Y, bueno, pues simplemente lo cambiáis y ya está. Lo ponéis a true. No tiene más. ¿De acuerdo? Vale. Pues una vez hecho eso, ya sí. Ya podemos comprobar cómo funciona nuestro proxy. Venga, vamos a hacerle peticiones. Vamos a hacer peticiones y vamos a ver cómo las intercepta. Bueno, yo voy a utilizar para mis ejemplos en las prácticas y tal, voy a utilizar el NetBeans. Entonces, vosotros podéis utilizar el ID que os parezca, que resulte más cómodo. Son, siempre, son ficheritos muy sencillitos y muy cortos. Lo que hay que hacer es bastante cortito en las prácticas. Entonces, utilizad lo que el editor o el ID en el que os sintáis más cómodos. Bueno, pues voy a solicitar este de aquí. Seguridad HTML. Seguridad HTML. Y como veis, lo único que tiene es fichero HTML con el contenido de la asignatura. Los temas de la asignatura. Vale. Vamos a solicitarlo. Y bueno, veis, perdonad, se os pasa. Esto, perdonadme un momento, vamos a volver a limpiar el historial reciente. De acuerdo, historial, historial reciente. Todo, vale, aceptar. Bien, perfecto. Vamos a repetir la operación. Olvidaros de lo que acabáis de ver. Vamos a entonces repetir. Vale, bien. Efectivamente, estoy pidiendo, como veis, seguridad HTML. Y no llega al cliente. El navegador, este es el Firefox. Y veis como no está llegando los contenidos. ¿Por qué? Pues porque Bursuit ha interceptado la petición. Es decir, estamos en esta situación. Yo he hecho la petición y la ha interceptado Bursuit. Está aquí. No ha llegado al servidor. El señor no ha contestado. Y menos ha llegado al cliente. Está en Bursuit. Vamos a verla en Bursuit. Aquí la tenemos. Get, tema 1, seguridad HTML con las cabeceras. Ahora, pues perfectamente. Podría modificar. Bueno, esto es en crudo, cabeceras, hexadecimal. Es lo mismo. Maneja donde te sientas más cómodo. Bueno, yo ahora esta petición la puedo manejar. Puedo añadirle una cookie. Puedo modificar cualquier cabecera. Añadir cabecera. Lo que yo quiera. ¿De acuerdo? En la petición. Para, bueno, pues a lo mejor quiero realizar una tabla. Vale. En este caso, no voy a modificar nada. Aquí se puede editar lo que tú quieras. Y lo que voy a hacer es dejarla pasar. Forward. Forward. La dejo pasar. Drop. La borro. ¿De acuerdo? Entonces le doy a forward. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a llegar al servidor. El servidor la va a procesar y te va a responder con el HTML. Aquí lo veis. Como efectivamente llega la respuesta. De localhost. Y seguridad HTML. Aquí veis como efectivamente tenemos el contenido. En HTML. Y aquí tenemos las cabeceras. Con las que está respondiendo. 843 bytes. Etcétera. Etcétera. Vale. Bien. Si nos fijamos otra vez en el navegador. Vemos que todavía no ha llegado. Porque en este momento tiene interceptada la respuesta. El bootstrap. Vale. Igual puedo yo ahora modificar. Hacer lo que yo quiera. Buscar cosas. A ver si hay alguna password. Etcétera. Etcétera. Vale. La dejo pasar. Forward. Y ahora en este momento. Ya veis como ha llegado el HTML. ¿De acuerdo? Sin embargo. Fijaros que. Bueno. Pero puedo ver aquí el código fuente. Bueno. Si no lo voy a ver aquí en. Bins. Fijaros como. Lo que le ha enviado. Contiene una imagen. Logo PNG. Una imagen. ¿Qué es? Pues es un nuevo recurso. Entonces. Es un nuevo recurso. Lo que va a hacer el cliente. Una vez que recibe esto. Lo interpreta. Lo visualiza. Y solicitarlo. Va a solicitar este recurso. Oye. Que para visualizar este contenido. Necesito solicitar este recurso. Pues que es lo que va a hacer el cliente. El Firefox. Va a solicitar este recurso. Aquí si nos vamos al Bursuit. Vemos como efectivamente. Está solicitando logo PNG. A localhost. ¿De acuerdo? Entonces. Lo dejamos pasar. Llega el servidor. Cuidado. Perdón. Que no está respondiendo. Sino que es otra petición. Estamos solicitándole el favicon. ¿De acuerdo? Venga. Pues lo solicitamos también. Y aquí llega la respuesta. Del servidor. Donde me responde con logo PNG. Venga. La dejo pasarse. La doy al cliente. Tómala. Ahora me llega el favicon. Toma. ¿De acuerdo? Y ya hemos completado. La página web. Entonces. Aquí vemos como ya aparece. La imagen. El favicon. Y todo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces aquí veis como. Una página web. Está constituida por varios recursos. Como ya sabéis. Sobradamente. Y cada uno de estos recursos. Puede proceder de un sitio distinto. Un dominio distinto. Perfectamente. Como ya sabéis. ¿De acuerdo? A solicitar esta imagen. La podría haber solicitado. En cualquier sitio. ¿Vale? Bien. 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 Vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Con Bushsuit. En este caso va a ser esta página de aquí. Login.php. Bien. Es una típica página de login. Lo que tienes es un formulario. Un formulario. En donde se le pide el usuario y el password. Y se envían en estos campos. Fijaros que es un formulario. Por el método post. Cambiar un poquito. Antes hemos utilizado el get. En el ejemplo anterior. Era el post. Y fijaros como. Se lo vamos a enviar. El contenido. A sí mismo. Aquí está. El procesamiento del contenido. Bien. Para procesar el contenido. Es decir. Cuando me llega. El usuario y el password. Fijaros como abro la base de datos. Aquí. Con abrir. BD. Punto inc. Ahí veis como es. La. Configuración para abrir la base de datos. Abro la base de datos. Y busco en la tabla usuarios. Por. El usuario y el password. Sin entrar en más detalles. Me hace la pena ahora. El asunto está en que si este usuario y este password. Por es correcto. Está en la tabla usuarios. Redirigimos. Header location. A seguridad HTML. Y si no es correcto. Redirigimos. A noout. Punto HTML. De acuerdo. Repetimos. Un formulario. Enviamos el usuario y el password. Por el método post. Lo recogemos. Buscamos el usuario y el password. En la base de datos. Si están. Redirigimos a seguridad HTML. Y si no. Redirigimos a noout. HTML. Vale. Venga. Vamos a verlo. Vamos a ver la serie de peticiones y respuestas. Que constituyen este comportamiento. Venga. Ejecutamos. Bueno. Lo de siempre. Pedimos login PHP. Lo intercepta el Bursuit. Login PHP. Lo dejo pasar. Respuesta. 200. Todo ok. Y aquí está el formulario. El formulario. Con el usuario y el password. Lo dejo pasar. Vale. Venga. Nos vamos al navegador. Aquí. Perdonad. Un momento. Vamos al navegador. Y aquí tenemos el formulario. Fijaros que no he pedido en este caso la imagen. ¿Por qué no la he pedido? Muy sencillo. Porque la tengo en caché. La tengo en caché del navegador y por eso no la he pedido. La pedía antes. ¿Os acordáis? ¿No? Vale. Bien. Entonces aquí tengo el formulario. Lo relleno. Alberto. Alberto. Lo envío. Lo envío. Botón de submit. Y recordad. Que se lo enviaba a sí mismo. Bien. Vamos a. El bus. Y el. Ahí está. Fijaros. Como estoy haciendo una petición a. A login.php. Es decir. A sí mismo. Y fijaros. Es como envío los parámetros. User y password. Aquí. Porque recordad. Que he utilizado el método post. Cuando utilizo el método post. Los parámetros no van en la URL. En el query stream. Sino que van aquí en los datos de la petición. ¿De acuerdo? Van exactamente igual. Van exactamente igual de en claro. ¿Eh? Porque no utilizo HTTPS. Pero en lugar de ir en la URL. Van aquí en los datos de la petición. ¿De acuerdo? Aquí están. Alberto. Alberto. Vale. Bien. Los dejo pasar. Irá al servidor. Y el servidor cuando llegue a esto. Pues buscará en la base de datos. Alberto. Lo encontrará en este caso. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo nos redirige. A seguridad HTML. Bien. Forward. Llega al servidor. ¿Y qué nos ha respondido? Un 302. Redirección. Me da un 200. ¿Ok? No. Me responde con un 302. Fijaros. ¿Redirección a dónde? Aquí está. Location. Seguridad HTML. ¿De acuerdo? Efectivamente. ¿Recordáis cómo se ve? Escribía esto en PHP. Header. Cabecera. Location. Ahí está. Seguridad HTML. Pues aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Vale. Esto va a llegar ahora al cliente cuando le da el forward. Es una respuesta. Pues llega al cliente. Lógicamente. ¿Y qué va a hacer el cliente cuando vea una redirección a seguridad HTML? Pues es muy sencillo. Solicitarlo inmediatamente. Solicitar seguridad HTML. ¿De acuerdo? Así es como se produce la redirección. Fijaros cómo efectivamente el cliente está haciendo get una petición a seguridad HTML. Lo solicito y me llega. Vale. Y vuelvo a tener como antes la página de seguridad HTML. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos a las transparencias. Bien. Esto es lo que ya hemos visto. Vamos a ejecutar las herramientas, la configuración. ¿De acuerdo? Configuración de Firefox. Que no se nos olvide esto. Cuando instalemos el Burso y nosotros. Bien. Y esto debe interceptar peticiones y respuestas. El forward, el drop. ¿Vale? Alberto, Alberto. Ahí lo ves. ¿De acuerdo? Ahí está el Alberto, Alberto. Que acabamos de ver. Bien. Vale. Venga. Dejamos el apartado 1 de conceptos previos. Y vamos a poner en esta grabación. También vamos a incluir el apartado 2. Que son conceptos básicos de criptografía muy breve. Unos conceptos que seguro que conocéis. Pero que vamos a sentar las bases. Y vamos a comentarlos. Desde un principio. Porque los voy a utilizar a lo largo de la asignatura. Tranquilos. Que es un concepto básico. No tardo 10 minutos de ninguna manera. ¿De acuerdo? Es cuestión muy básica. Pero hay que tener la clara del minuto cero. Bien. Vamos a diferenciar entre codificar, hacer hash o cifrar un archivo. Esas tres cosas. ¿De acuerdo? Codificar. Hash. Y cifrar. Vamos a tener clara la diferencia en todo momento. Empezamos con la más sencilla. Codificar. Cuando codifico un archivo. Lo que hago es traducir ese archivo utilizando un código. Nada más. No se utiliza ninguna clave. Solamente se utiliza un código. Y para obtener el archivo original. Otra vez lo que hay que hacer es utilizar el código. En este caso a la inversa. El código más habitual. Que se utiliza en criptografía constantemente. Y lo utilizaremos nosotros en la asignatura. Varias veces. Y que ya no nos tiene que sorprender. Que me imagino que lo conocéis. Es el base 64. Base 64 es un código que tiene 64 caracteres. Que son estos de aquí. Estos 64. Que como veis son las caracteres alfabéticos. Mayúsculas y minúsculas. Numéricos. Aquí están los dígitos. El más. Y el dividido. Eso es 64. Característica fundamental. Que siempre son imprimibles los caracteres. Utiliza la plataforma que utiliza. Siempre son imprimibles. Por eso se utiliza mucho en criptografía. El base 64. Para evitar problemas. Bien. Es un texto. Por ejemplo este de aquí. Hola. Punto. Alberto. ¿Cómo lo codificas en base 64? Muy sencillo. Fijaros que son 64 caracteres. Que es 2 elevado a 6. ¿Vale? ¿Qué es lo que haces para codificar? Muy fácil. Coges este texto. Coges los 6 primeros bits. Y de estos 6 primeros. Es el 18. Vas al 10. Perdón. El 18. Bueno. En este caso sería. El 18. El 18. La S. La S. Los siguientes 6 bits. Ese es la. El valor 40. La O. Bueno. La G. Perdón. La G. Perdón. Perdón. La G. La G mayúscula. Es decir. Los 6 siguientes bits. Serían. La. Eh. Me estoy liando. Tontería. El 6. A G. Los 6 siguientes bits. El 9. Los 6 siguientes bits. Los 6 siguientes bits. La I. Así hasta que llegamos al final. La G. Hasta que llegamos al final del texto. Ya está codificado. Los igual. Son. Los bits de relleno. Cada. Igual que se pone. Son 2 bits de relleno. Es decir. Para hacer. El último carácter. Me han sobrado. Si. Me faltan 4 bits. No son. Lógicamente. No es múltiplo de 6. Si fuera múltiplo de 6. No hay ningún igual. Pero como no es múltiplo de 6. Hay que indicarlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues sí. Para codificar. Simplemente se utiliza el código. Como veis. Rápidamente. Y se codifica. Para decodificar. Pues exactamente igual. Y no hay ninguna clave. Entonces. Esto. Que va codificado en base 64. Va absolutamente en clave. Cualquiera que tenga esto. Tiene esto. Sin necesidad de conocer ninguna clave. Esa es la idea de codificación. Hash. ¿Qué es un hash? Un resumen. Es un algoritmo criptográfico. Que transforma unos datos. En una serie de bits. ¿De acuerdo? Imagino que prácticamente todos habéis estudiado criptografía. Y habéis visto algoritmos hash. Md5. Sha1. Sha2. Md5. Los resultados son 128 bits. Aunque. Bueno. Pues hay problemas. De colisiones. No voy a entrar ahora con que son las colisiones. Lo estudiaréis en criptografía. Simplemente estoy recordando cuestiones básicas. Nada más. No pretendo volveros a dar criptografía. Sha1. Pues obtenemos un resumen de 160 bits. Sha2. Hay varios algoritmos. Tenemos el Sha2 de 224. El Sha2 de 256. Bueno. Pero voy a obtener resultados de ese tamaño. Hasta 512. Entonces. Por ejemplo. Si tengo este texto. Gafas rotas. Si le aplico el algoritmo Md5. Tengo este de aquí. Esto de aquí. Entonces son caracteres hexadecimales. Hexadecimales. Por lo tanto. Del 0 al 15. Dígitos. Del A a la F. Y cada uno son 4 bits. Cada carácter hexadecimales. Ya sabéis. Son 4 bits. En total. Tenemos 128 bits. Este mismo texto. Gafas rotas. En Sha1. Obtenemos esto. 160 bits. En Sha256. Es decir. El Sha2. Algoritmo 256. Tenemos esto de aquí. 256 bits. ¿De acuerdo? Si en lugar de este texto. Tan corto. Hubiera sido un archivo inmenso. ¿Qué es lo que obtengo? Mismo tamaño. Imaginaros que esto es un archivo. De 30 meras. Bueno. Pues el Md5. Igual obtengo. Un tamaño de 160. Sha1. De 100. Digo perdón. De 128. De 160. De 256. Mismo tamaño. Que modifico. Ligeramente ese archivo. De 30 meras. Imaginaros que le cambio. Un bit. Un bit. Nada más un bit. Bueno. Pues solamente con modificar un bit. Resulta que el resumen cambia radicalmente. No es que cambie un. Un elemento. Uno cambia radicalmente. Cambia prácticamente todo. ¿De acuerdo? Por eso. Los. Los resumen. Los hash. Se utilizan mucho para comprobar la integridad. Que no me hayan cambiado el archivo. Nosotros. Concretamente. La asignatura. Lo utilizaremos para password. Es decir. Voy a almacenar las password. En forma de hash. ¿De acuerdo? Si me dan una password que no es correcta. Rápidamente me voy a dar cuenta. ¿Vale? Bien. Características. Os recuerdo. Características de los algoritmos hash. Hash. Primera. No hay ninguna clave. Para aplicar un algoritmo hash. No se utiliza ninguna clave. Que todo el mundo lo tenga claro. Segunda. Los algoritmos son muy rápidos. Es decir. Para ir de aquí a aquí. Cualquiera de ellos. Igual. Es inmediato. Incluso si fuera un archivo de 30 megas inmenso. Se hace rapidísimo. El algoritmo hash. ¿De acuerdo? Y tercera. Característica. Y más importante. La unidireccionalidad. Es decir. Una única dirección. Es muy fácil ir. Del texto al hash. Muy rápido además. Pero al revés. Debe ser computacionalmente imposible. Una única dirección. Cosa que en codificación. Veíamos que no era. Había las dos direcciones. Codificadas. Decodificadas. Y en cifras lo mismo. Vas a dar dos direcciones. Cifras y descifras. El hash no. Solo en una dirección. El texto resume. Y aquí. Debe ser computacionalmente imposible. O por lo menos eterno. Que no sea viable. ¿De acuerdo? Nosotros lo vamos a utilizar para password. Vamos a utilizar los hash. Para almacenar las passwords. Entonces si alguien te roba. Las passwords. Porque las vas a almacenar en forma de hash. No debe obtener las passwords en claro. Porque debe ser computacionalmente imposible. Aunque ya hablaremos. Con más calma de este tema. Este asunto lo trataremos en un último apartado de este tema. ¿De acuerdo? Con más calma. Vale. Vale. Pues ese es el hash. No hay ninguna clave. Algoritmo rapidísimo. Lo fundamental es que en una única dirección. Vale. Finalmente. ¿Qué es cifrar un archivo? ¿Qué es cifrarlo? Bueno. Pues es la única operación que vamos a utilizar claves. Nada más que aquí. Tanto para cifrar como para descifrar. ¿De acuerdo? La única. Ni cuando codificamos. Ni cuando hacemos hash. Utilizamos claves. Bien. Cuando ciframos un archivo. Lógicamente. Con la clave. Claro. Se obtiene otro archivo. Con contenido ininteligible. Eso está claro. Sabes eso. Y eso sí. En ambas direcciones. Un archivo cifrado. Puede ser descifrado. Utilizando también la correspondiente clave de descifrado. Pero puede ser descifrado. Cosa que no ocurría con la hash. ¿Eh? En las dos direcciones. Tanto codificación. Como cifrado. Hash. Solo una dirección. Recordad también. Que existen dos tipos de descifrado. Simétrico y asimétrico. Esto lo veremos más. Con más calma. Volveremos a ello. Cuando veamos el tema de SSL. Volveremos a repasar conceptos de simétrico y asimétrico. Pero básicamente. Y para que vayáis recordando. El cifrado simétrico. Lo que hace es utilizar. La misma clave para cifrar y descifrar. Cifro con una clave. Y descifro con la misma clave. Recordad sobre todo como algoritmo simétrico el AES. El estándar de cifra simétrica. El AES que vamos a utilizar con frecuencia. Bueno. Nosotros no nos vamos a dedicar. Sino que vamos a ver que nuestro navegador utiliza AES constantemente. Bien. Cuando veamos el tema de SSL. Y estos otros los veríais también. Cuando estudiáis criptografía casi seguro. El DES. El triple DES. El IDEA. Bueno. El sistema es algoritmo lógicamente. Cifrado asimétrico. Se llama asimétrico porque tienes dos claves. Una para cifrar y otra para descifrar. Lo que cifras con una lo descifras con la otra. Recordad que se llaman clave pública y clave privada. Tengo una clave pública y una clave privada. Si cifro con la pública. Descifro con la privada. Si cifro con la pública y trato de descifrar con la pública. No descifro. Vale. Lo que cifre con la pública. Lo descifro con la privada. Y de la misma manera. Lo que cifre con la privada. Lo descifro con la pública. Una es inversa de la otra. ¿Os acordáis? Lo veremos con más calma. Insisto. Acordaros como algoritmos asimétricos. Seguro que recordáis el Diffiegelman. Y por supuesto. Por supuesto. La RSA. Seguro que lo conocéis. River. Esa mirada del mal. Bueno. También a lo mejor habéis visto algo de algoritmos con curvas elípticas. ¿Vale? Bien. Vale. Pues hasta aquí. Vamos a dejar aquí en esta grabación. Ya para la siguiente. Seguimos con el. Con el siguiente apartado. Que es la configuración de Apache. Venga. Hasta la próxima entonces. Gracias. Gracias. Gracias.